El vestido Valle Gelotti, un vestido hermoso, el peinado Catalina Valvisa, que estuvieron desde la 1 de la tarde preparándonos a todas, y después maquillaje y mel make-up. El día estaba en principio, fue muy buena, fue muy linda la experiencia, la gente y la joya, los amigos y compañeros, la preparación atrás, fue muy linda, fue muy organizado todo, la verdad que estuvo muy bueno. Bien, tu vestido también espectacular, no? Estuvo muy bueno, y además Valle Gelotti, que se reportó con todo, más allá del vestido, que nos ayudó, nos calmaba, y sí, estábamos nerviosos hasta el principio, pero después ya con las pasadas y eso, después estábamos más tranquilas y ella nos ayudó con todo. ¿Cómo la ves llevando a Florencia a un casamiento? Florencia, ¿tienes novio? Otra que tiene novio, acá, acá hubo una relación, se equivocaron, o sea, acá no hubo una relación, ella quiere ser bailarín profesional, así que podría bailar en sus dedos. A esa forma, representa a la Academia Dancio Chips. Representando a Incompañuelas, su hobby es caminar con amigas y ver películas, ¿qué te parece? Qué gran hobby, eh. ¿Y si hace todo eso al mismo tiempo? Camina con amigas. ¿Y capaz que tiene un teléfono y usted va caminando vía de la película? Está bien. Ya con la tecnología se puede hacer todo el bigotillo. Se puede hacer de nuevo. Ronda de chistes. Muy bien, María Paula. Seguimos con la participante número 12. ¡Felén Hermausque! ¡El número 8! ¡Fuertes aplausos! Participante número 8. ¡Ciudadanes! Se busca princesa de esta noche. Conte el premio, el director del Seminario Ciudadano, Gabriel Hicurralde. Muy bien, Fernanda. ¡Fuertes de aplauso para María Paula! ¡Primera princesa de esta noche! Integra el premio. ¡Marcelio Dulló puedo! Se hace la entrega de la corona. Con nuestra primera princesa del año pasado. Muy saludable, Julieta. Igual. Entrega la banda. y le damos la bienvenida a la nueva primera princesa de este 2010 una flor para otra flor la princesa del dulce de leche bienvenida a la nueva reina del dulce de leche Florencia Anaí Díaz es la reina nacional del dulce de leche felicitaciones Florencia yo estudio Administración de Empresas en inglés y bueno, espero poder recibirme y después ver si puedo hacer algo de modelaje una carrera extra yo antes de ir al secundario ahora voy a ir a la facultad para trabajar en su grupo social me encanta esa carrera y nada, y después si hago algo con la gráfica que me encanta hacer el modelaje y todo eso estoy en segundo por el modal del colegio y ahora además hago baile y el día de mañana me gustaría hacer algo con eso trabajar de eso y poder recibirme en algo de baile un fuerte aplauso un fuerte aplauso para Fernanda 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 segunda princesa del dulce de leche 2010 aquí está tu público Fernanda embajadora de la belleza de Canuela ahora ahora la primera princesa Paula Petrone y la primera Paula que representa también a la belleza de Canuela que chicas preciosas que se muestran fuerte aplauso para Paula Petrone ¿eh? ahí está el cariño de ustedes Paula y ya está con nosotros la reina la reina 2010 del dulce de leche de cañuelas Florencia Díaz la coronada reina de ustedes fuerte aplauso tan bendito como de ayer tan bendito que realmente es un premio exquisito de estas chicas ¿eh? Felicitaciones Florencia Díaz así que les vamos a pedir que se dé una vueltita a las tres juntas el público la va a querer ver nuevamente una nueva pasada al mejor estilo Roberto Sordano chicas ¡esto! a mover la capa a mover un poco las cabellas todos los que el público las recibe con cariño ¿eh? Felicitaciones Arriba Cañuelas y la belleza encarnada en estas tres chicas que van a recorrer todo el país poniendo bien alto la belleza de Cañuelas Felicidades a las tres bienvenidas creo que sí bueno muy contenta y sí bueno representar a Cañuelas de la mejor forma posible y bueno creo que va a ser una una experiencia muy linda algo algo nuevo y linda se ganó un viaje a Bariloche che tenés tenés quien te acompañe en provincia la sacaste de la galera mirá no te ganas yo que no conozco a Bariloche te fuiste a Cancún te fuiste a Miami ¿no? aquí es el momento estar esperado todas las cámaras quieren tener esa foto un poco te cargaban porque la corona había quedado dentro del grupo de amigas es así ¿no? o sea Florencia e Char es Panina y vos son del mismo grupo de amigas somos del mismo grupo de amigas sí primero fue Flores flores después de Tefi y bueno ahora yo o sea que había mucha presión sí 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 la verdad que mis amigas un apoyo impresionante tenía una hinchada Cami pobre que se vivió gritando les mando un beso a todas y bueno muchas gracias ¿y quién va a ser la candidata el año que viene del grupo? hay que ver eso se verá